Bueno, hablamos de la salud de Charlie García. Sí, Charlie que fue internado, se descartó que tuviera coronavirus, se le hizo por supuesto todo lo que corresponde y ahora están viendo si lo que tiene es una infección urinaria. Sí, entró con fiebre, con 38 grados de fiebre y con mucho dolor corporal en la clínica del Instituto del Diagnóstico en Recoleta y claro, primero le hicieron los análisis de la hisopada, los análisis de coronavirus, lo que primero se temió. Pero de acuerdo a los síntomas, ahora lo que indican es que podría tratarse de una infección urinaria y le hicieron un tratamiento para bajar la fiebre, para tratar de aliviar los dolores. Bueno, en un ratito estamos trabajando en vivo allí con Ceci Insinga para ver si dan algún parte médico. Hay muchísima gente obviamente que está pendiente de la salud de Charlie, que ya había estado internado este año, recordando ustedes cuando lo operaron de la cadera. Y bueno, ahora el temor primero fue obviamente ante los síntomas tan parecidos al COVID-19 y teniendo en cuenta su edad, pero ha sido descartado esto en el primer hisopado que se le hizo. El manager José Palazzo dijo, escribió en Twitter, dijo estoy bien, yo estoy en Córdoba, pero me dijo la familia de Charlie que está bien, que no tiene COVID, tranquilo, say no more, y nada más. Está bien. Mirá cómo viene saliendo el sol.